sobre el espacio y cómo éste se influencia por los movimientos artísticos y distintas materialidades para uno salir de lo que se considera un diseño establecido y empezar a meter cosas nuevas dentro de estas dos áreas de la arquitectura y el espacio del diseño interno para mí este concepto del espacio absurdo es sumamente interesante uno y en el área de diseño siempre está pensando en la que tan eficiente tiene que ser un espacio en la función del espacio en el confort principalmente eso es uno nunca se sale de esas tres condiciones pero cuando uno empieza a unir arte y arquitectura empieza a desarrollar este espacio que no tiene función en sí más que darle a la persona una experiencia y para mí esta idea de la experiencia dentro del espacio es increíble y siempre hago esta pregunta o me hago esta pregunta porque es que vamos a un museo todo lo que el museo tiene pues lo tenemos a la mano en sí en un teléfono con internet los museos tienen páginas de internet en sí en donde uno puede accesar a casi toda la información que ellos tienen pero uno va a un museo por algo más ahí hay un algo pasa cuando uno va a un museo que hace que yo quiera regresar y estas experiencias que son por lo menos para mí muy importantes cuando yo tenía siete años tal vez siete o ocho años tal vez estaba en primero o en segundo grado nos llevaron al museo de los niños era la primera vez que llevamos ahora los niños y nos subieron a esta plataforma que simula un terremoto es una instalación muy sencilla pero esa sensación corporal que yo no estar en control de la situación de enfrentarme a algo completamente nuevo de yo estar en una condición específica y ver el resto de las personas en una condición diferente a la mía en una experiencia distinta es algo que me quedó muchísimo en la cabeza esas experiencias y después de ahí tengo una relación muy especial con los museos son de mis espacios favoritos y siempre buscando esa 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 sensación nueva que me va a generar este espacio que me va a dar este espacio que yo no voy a poder obtener desde otro lugar para mí esta idea del espacio absurdo como se une con por un lado a la materialidad y se ve alimentada por el arte para poder generar un espacio arquitectónico o un espacio un espacio nuevo un espacio diferente se viene mucho a relacionar también con la experiencia que uno vaya a tener y con la idea del espacio que uno quiera darle a los demás también ahora principalmente cuando estamos tan separados unos de los otros hago la misma pregunta con cualquier tipo de espacio en este momento porque la gente va a un restaurante si en realidad la comida me puede llegar a mi casa porque es que esa parte social y esa parte de experiencia y vivencial es tan tan esencial entonces esta charla en sí la quiero enfocar en esos puntos en este para salirnos un poco del área de confort del espacio para salirnos un poco de la búsqueda del confort como diseñadores y empezar a meter otro tipo de información que puede diferenciar un espacio y una experiencia y eventualmente puede volver un lugar exitoso eventualmente puede hacer que la gente diga yo voy a ir ahí porque algo pasa ahí que no pasa en los demás lugares entonces voy a empezar a hablar un poco quiero mencionar al principio dos artistas uno es simón que es un artista suizo en realidad no es ni diseñador del espacio ni arquitecto es un músico que hace instalaciones arquitectónicas que son es un evento completamente estar en uno de estos espacios que crea es una es una sensación que se le queda uno penetrada en el cuerpo voy a enseñar unas fotos primero solamente para hablar un poco sobre el trabajo de él y después voy a mostrar unos videos que me parecen bastante interesantes el uso materiales en sí bastante sencillos y usa mecanismos muy sencillos como se puede ver acá esto es una escala bastante importante y es muy muy imponente el entrar uno a este espacio y toparse con cientos de cajas esto que ven acá dentro de cada caja hay un pequeño motor ese motor está amarrado a un hilo metálico y el hilo metálico está amarrado a una pequeña bolita de plástico y todas estas bolitas se están moviendo y están generando una serie de sonidos tal vez no o puede ser que sí leídos como una composición como uno también entendería la música sino como estos materiales generan este tipo de música y como estos sonidos tan diferentes lo transportan a uno a distintos espacios entonces quiero ver esta imagen y voy a mostrar el espacio el espacio y Gracias por ver el video. 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 Y uno escucha estos sonidos que él produce. Que pues podemos tener una discusión más extensa sobre qué nos remite a cada uno. Que puede ser agua, solamente una maquinaria. Pero la expectativa que él genera y después entrar a este espacio que es visualmente muy imponente. Es muy fuera de lo que uno lee dentro de esta materialidad del cartón. Hay un orden muy específico en las cosas. Hay una limpieza, aunque son muchísimos materiales y son muchísimos elementos. Él siempre mantiene esta limpieza que para mí es un concepto muy importante dentro del espacio. Es una... Es uno de mis artistas favoritos. Este es otro de sus propuestas. También una cosa que él tiene que es muy característica es cómo se relaciona en sí a cada uno de los contextos en los que trabaja. Bueno, pues en sí, como yo lo vi en Santiago, esta foto que está acá no es de la exhibición que yo vi. La exhibición que yo vi era diferente. Era un espacio más rectangular. No tan alto. Entonces la sensación que uno tiene es muy muy diferente a la de este espacio. Que también es muy característico de él y cómo él acopla. Cómo él cambia. Tiene un concepto muy específico. Y ese concepto va a ir cambiando dependiendo de dónde vaya a ir a bajarlo. Esta es una obra también muy bonita. Voy a ver. Vamos a ver el video. Gracias. 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 Y ya está. 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 Nuevamente estos materiales que son en realidad bastante sencillos. Tecnología en realidad muy baja. Pero es un mecanismo muy enriquecedor. Esto lo estamos viendo en un espacio muy artístico, ¿verdad? Pero que en sí, este tipo de tecnologías, este tipo de elementos materialísticos y de gestos del diseño se pueden aplicar a otro tipo de espacios en los que se le puede dar una característica extra. A sea lo que sea que vaya a pasar como función, una vez que nosotros incluimos algún elemento vivencial, algún elemento donde se genere una experiencia única, ese espacio va a cambiar. Y ese espacio va a cambiar dentro de la memoria de la persona. Esa es otra obra que también es muy bonita. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta obra con los ventiladores en realidad también es bastante sencilla. Lo que está utilizando es solamente la fachada de este edificio como casi una pantalla cinematográfica. Tiene una colección de ventiladores y estos pequeños elementos de estereofón que están haciendo toda esta dinámica de vórtice en sí. Pero también tenemos que recordar que él es un músico que no es arquitecto. Sin embargo, a mí me sorprende muchísimo por el dominio en sí que él tiene del espacio, la relación que él logra generar con el espacio. La luz, la luz, cómo él trabaja la luz, que es un elemento que también es sumamente importante en cualquier espacio en el que uno vaya a trabajar. Y principalmente este juego que él tiene de generar estos escenarios irreales dentro de un espacio real. Que uno, en el área del diseño y la arquitectura, pues llega un punto en el que empezamos como a pensar muy, muy funcionalmente y nos alejamos mucho de cualquier... De cualquier solución que ya no esté un poco más comprendida o establecida. También como hay cuestiones de presupuesto, como hay cuestiones de gustos de los clientes, etc. Pues empieza uno como a alejarse de todas estas condiciones y, verdad, no es para que vayamos a diseñar un espacio igual a este, sino es cómo el arte puede alimentar o alimenta la arquitectura y alimenta el diseño para empezar a pensar otros tipos de tecnología, otros tipos de espacio, otros tipos de materialidad. Y eventualmente, pues diferenciar lo que uno diseña de lo que diseñan los otros, que es una parte muy importante. Esta es finalmente la última obra que voy a mostrar de Simón. Simón. ¡Gracias! 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 Esta, finalmente, es la última, que también me parece muy interesante como elemento muy sencillo dentro del espacio público. En esta pieza que se ubica estos ventiladores, porque es una galería, pero un elemento de este tipo en el espacio público, que esté vivo, que esté siempre en relación con el viento, que esté en relación con los usuarios, que son cosas que en sí la vida urbana lo agradece. Es algo que le cambia a uno la experiencia de pasar día a día en el mismo lugar, cambia la experiencia de estar sentado uno esperando el bus o lo que sea. Y son intervenciones que en sí, en el espacio público, por lo menos, y Josefino, se ven muy poco, que también a mí me parece como súper interesante, y también me gusta mucho siempre hacer esta discusión sobre el derecho a apreciar la ciudad y a vivir la ciudad, y por qué es que aquí nos limitamos mucho al respecto. Entonces, este artista en particular me gusta mucho. El segundo artista que voy a hablar se llama Valentiano Vettori, que, bueno, es muy él, es muy solamente su quehacer artístico. Sin embargo, Valentino Vettori es artista y al mismo tiempo es diseñador del espacio interno. Entonces, me parece muy interesante cómo él agarra de los proyectos en los que, cuando él tiene más libertad, genera cosas muy, muy especiales. Y cuando tiene menos libertad, siempre agarra de estas cosas para agregarle un extra a la propuesta que él está teniendo. Para mí, desde ver su práctica, me parece que estas son las cosas que hacen que se vuelva más exitoso y que la gente lo busque más, porque eventualmente, como les digo, y él trabaja mucho con grandes firmas de diseño, de moda principalmente, ¿por qué es que la gente va a ir a comprar ropa a una tienda si yo puedo pedirla por internet? A menos que, o sea, y si usted la pide por internet y la talla no le queda, usted igual la devuelve, le da un hotel. Como que el sistema está muy hecho para que usted no tenga que ir a ninguna parte. Entonces, ¿por qué la gente va a un lugar? Y para mí, él agregando estos elementos hace que la gente vaya a estos espacios y hace que la gente lo busque, porque les está dando algo más que la virtualidad no nos está dando. Esta en sí es una exhibición que hizo, se me acaba de ir el nombre del museo, es una exhibición sobre el calentamiento global y cómo los recursos naturales se van a ir destruyendo si no hacemos algo inmediatamente. Todo esto que él trabaja en esta exhibición es con materiales reciclados. Entonces, es como muy denso, es muy interesante, es incómodo en sí el espacio. A mí me da una sensación como, uff. Y es precisamente eso lo que él busca, ¿verdad? Como les decía, no todos los espacios son para que usted se sienta confortable, porque eventualmente en muchos aspectos el confort nos adormece mentalmente y estos espacios automáticamente nos van a poner a pensar. A pensar hacia nosotros mismos, ¿por qué no me gusta? ¿Y de qué está hecho? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo hicieron? Genera una discusión muy diferente. Entonces, él en sí, como les digo, toma de estos mismos elementos, cuando él tiene más libertad, él toma de estos mismos elementos y los aplica a espacios meramente comerciales. Entonces, una persona que llega a esta tienda, pues se encuentra con una experiencia única que no se va a encontrar en ninguna otra parte. Y por ende, vale la pena ir y comprar ahí y tener esa experiencia. Y no voy sola, llego gente, le cuenta a la gente de este lugar que fui. Se vuelve, ¿verdad? Como pasan cosas, van a pasar más cosas. Si no pasan cosas, pues nunca va a pasar. Él empieza, él incluye, cuando se le contrata para hacer espacios como más establecidos, él incluye siempre esos elementos que son fuera de lo que uno esperaría y los va incluyendo en profundidades diferentes, dependiendo del cliente, pero siempre van tratando de agregar este extra absurdo y material dentro de sus espacios. Esta es la misma exhibición que les comenté anteriormente. Estas son botellas de vidrio con un poco de proyección, que son cosas que ya después él transporta a espacios. Aquí, no sé, voy a hablar un poco sobre esto, porque hay veces que uno lee algo y no lo lee tan lento como debería. Esto que se ve acá en sí, estos juegos de sombras, no son sombras. Es una pintura. O sea, él nos presenta un espacio en el cual él está simulando una condición de luz que no existe. Entonces, hay una condición de luz real y hay una condición de luz ficticia. Entonces, uno llega a esta pequeña sala y tiene esa sensación que uno no sabe de dónde está siendo uno iluminado, porque uno ve una sombra que no se sabe de dónde viene, al mismo tiempo que ve una fuente de luz que no se está proyectando. Entonces, genera estos juegos que son bastante entretenidos y enriquecedores dentro de un espacio. Igual, verdad, otra de sus trabajos ya más comerciales y cómo él también trabaja en una estética muy particular. A veces es súper trashy, a veces es súper elegante, pero lo que a mí me parece importante rescatar del trabajo de él es cómo ha manejado ese balance entre su trabajo artístico y su trabajo como diseñador y cómo ha unido estos dos para separarse de los demás diseñadores del espacio interno. Después, quiero hablar sobre dos museos en específico. Este es el Wonder Space en Texas. Aquí voy a hablar sobre algunas instalaciones que han hecho artistas y diseñadores. Este es Johnny La Mercier, que es un diseñador o, a ver, es un artista de luz, podría decirse. Esto en sí es una pared solamente y él genera este paisaje en una relación, en una estética como casi muy arquitectónica, casi es un levantamiento topográfico y a eso él le agrega iluminación y transforma el espacio en algo completamente nuevo. ¿Cómo podemos nosotros, como diseñadores y arquitectos, tomar todas estas ideas de la iluminación que dan los artistas dentro de la manera en la que nosotros tratamos con el espacio? La iluminación es una de las partes más enriquecedoras que uno puede tener cuando está diseñando y normalmente uno tiende a alejarse un poco de la parte romántica y a verlo muy funcional. Y no necesariamente. Yo puedo iluminar un espacio interno, puedo iluminar un espacio arquitectónico, puedo iluminar una fachada con un concepto más profundo, con una idea más concreta solamente y más allá de solo iluminar. Si no es que con la luz, yo quiero contar esta historia, quiero contar algo diferente, quiero que la luz sea un verdadero protagonista. Entonces, él particularmente me gusta mucho como trabaja y lo considero muy valioso rescatarlo y estudiarlo cuando estamos haciendo iluminación de un espacio. Esta, vamos a ver, es que se me olvidan los nombres, pero entonces apunté acá. Vanowets, que es un artista sueca, hace esculturas con telas infladas, ¿verdad? No que vayamos a hacer eso, pero cuando estamos pensando en el diseño inmobiliario, ¿cómo podemos salirnos un poco de lo que tenemos ya entendido? Con el mobiliario, ver otro tipo de gente trabajando e inspirarnos a partir de eso. ¿Cómo ella con sus esculturas puede tener una influencia en nosotros cuando diseñamos un mobiliario? Cuando diseñamos una silla, un sillón, ¿cómo todas estas cosas nos van permitiendo salirnos de esta zona que tenemos entendida del diseño y eventualmente, que es una parte muy importante, separarnos de los demás? ¿Cómo estas cosas nos pueden ayudar a ser más innovadoras como diseñadores? Estas dos... Tabao era este artista, bueno, no voy a estarme fijando los nombres, aquí yo los puse. Es Pierre Lerich y Tatao Sen, que las puse en cuentas porque me parecieron dos propuestas bastante interesantes en sí, muy relacionadas una entre la otra, y ricas ambas de manera muy diferente, ¿verdad? De un lado tenemos una propuesta llena de color, una lectura, ¿verdad?, de un elemento natural o entendido normalmente como es un modelo de televisión y cómo a partir de un material externo, que es esta lana, se lee de una manera diferente. Estas bancas y estas sillas no tienen nada en particular más que el tratamiento del material que se les dio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también hacer relecturas del espacio y el mobiliario y las funciones a partir de un nuevo material? ¿Cómo nosotros también podemos, he contado, ver esta otra imagen que la pongo en contraposición porque es ligeramente relacionada? ¿Cómo tenemos estos espacios, verdad? Para mí es súper importante pensar como diseñadora en el espacio de cielo y en el espacio de suelo, que son espacios que normalmente tendemos como diseñadores a dejarlos un poco abandonados. Y me cuesta mucho siempre remitirme al arte porque los artistas no tienen ese miedo, porque están muy separados de la función, claramente, y no es esa la idea, sino es, de nuevo, instruirnos y ver cosas nuevas y decir, ok, este era un espacio que vale la pena diseñar que yo no lo estaba considerando. Entonces, ¿cómo podemos agarrar de todo esto y generar nuevas ideas, nuevas conversaciones? También, ¿verdad? En el diseño de la luz, como les decía, que es súper importante, iluminar no solamente, o diseñar iluminación, no solamente poner un bombillo, no es poner un bombillo, es tener toda una narrativa, es generar distintos acentos, distintos momentos, un espacio va a cambiar mucho con una iluminación y con la otra. Y siempre me gusta remitirme mucho al arte cuando lo estoy pensando, porque me permite ver cosas nuevas que tal vez no estaba viendo anteriormente. Este es uno de mis favoritos y lo puse también porque me recuerda mucho a esta experiencia que comenté al inicio de cuando estaba pequeñita. En sí, esta instalación es una banda como las que se encuentra uno en los aeropuertos, ¿verdad? Para la gente que anda mucha maleta y no la quiere cargar, solo para ponerle que la maleta vaya solita. En teoría es para que uno ponga la maleta y uno va caminando a la par, pero muchas veces la gente se sube a la rampa junto con la maleta. En sí, esto, y de nuevo me vuelvo a remitir al suelo y al piso como espacio diseñable, ¿verdad? Nosotros tendemos muchas veces a dejarlo plano porque es lo más funcional, es lo más lógico, pero que es un espacio sumamente enriquecedor y que le cambia. Es una de las cosas que más le cambia a uno es la percepción de estar en un lugar, cambios de altura, diferentes texturas. Pues en este caso, obviamente, esto es muchísimo más agresivo y esto es una rampa en la que esta ondulación se va moviendo de principio a fin. Entonces, está uno de pie y de repente llega y lo levanta. Hay gente que se acuesta y la ondulación levanta el cuerpo completamente. Que son experiencias muy, muy particulares. No digo que esto sea lo que tengamos que hacer o que haya que hacerlo en ningún momento en el espacio interno o en un espacio arquitectónico, pero que sí nos abre esa discusión sobre zonas a diseñar y cómo podemos diseñar y por qué son importantes ponerles más atención de las que normalmente le ponemos. también cómo ya estas mismas lecturas artísticas empiezan a verse reflejadas en el diseño inmobiliario. Entonces, ya no lo leemos, ya no leemos una banca como la misma banca que hemos visto toda nuestra vida, sino que empezamos a salirnos un poco de esa zona de confort. empezamos a buscar ese espacio ligeramente absurdo en el que se le da algo más a la persona. ¿Ok? Todos podemos sentarnos en un lugar y cualquier cosa se vuelve una banca. pero entonces, ¿qué diferencia mi diseño del diseño de los otros? ¿Qué hace que yo venga y presente una propuesta a una municipalidad y diga este es un diseño de banca y por qué tienen que escoger mi banca? ¿Por qué es mi propuesta más interesante que las otras? Y me parece fascinante esta en particular por la unión también de la luz junto con el elemento construido que son dos van creciendo juntos se van transformando juntos y le da una riqueza y una lectura muchísimo más grande que si estuviésemos viendo algún elemento un poco más establecido. Después hasta el momento había sido muy low-tech tecnología muy sencilla en realidad muchas ideas muchos conceptos muchas intenciones y ahora voy a pasar al TeamLab que es uno de los museos más maravillosos que hay que yo a este no he ido pero es con suerte mi próximo lugar para ir porque tengo muchas ganas de ir y visitarlo está en Japón y ya aquí sí empezamos con una parte tecnológica muchísimo más avanzada pero siempre amarrada a esta experiencia del usuario que es tan importante para mí esos espacios son tan maravillosos que cumplen su labor al hecho de que una persona en Costa Rica diga yo voy a ir a ver ese museo que está a no sé 15 mil kilómetros de distancia ¿por qué? porque nos da algo que no se va a encontrar en ninguna otra parte esta en particular es un espacio que en realidad es un poco más sencillo o es menos high-tech que otros en realidad es solamente un espacio con muchos espejos que hacen una una reflexión infinita de estas lámparas aquí tengo unos videos para mostrarles un momento está como un poco lento no sé qué me está pasando un poco lento no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un pequeño video de algunos de los espacios que tiene el Simla. Como ven, hay espacios que apoyan mucho de proyecciones, de mapeo, de diseño paramétrico. Pero todos estos van en sí orientados a generarle al visitante una experiencia única. Que eventualmente esta persona va a su casa y le cuenta a toda la gente que conoce sobre esta experiencia tan maravillosa. Entonces, eso hace que el museo, la gente que va, sea la misma que le hace publicidad. Porque les están dando algo a los visitantes que ningún otro lugar lo está dando. Tienen otros espacios un poco más tangibles, ¿verdad? Mientras que este es muy ilusorio, es muy digital. Entonces, pues uno tiene esa sensación o tendría esa sensación de estar en ese espacio. No es tangible. Sin embargo, tienen otras instalaciones que ya sí son tangibles. Que se conectan mucho también con esta misma idea de lo absurdo. Con esta idea de el juego, con la relación que uno tiene con esta experiencia de ser niño. Pero tanto siendo niño como siendo también adulto. Que es muy romántico, es muy mágico. También a mí me parece esta instalación, a mí me parece increíble. Es una instalación artística, pero ¿verdad? ¿Qué tan divertido sería ir uno a un bar donde haya una instalación de luz de este tipo? Que siempre sea diferente, que cada vez que uno va pase algo distinto. Entonces, no es siempre al mismo lugar, sino que este mismo lugar que vamos todos los días, todas las semanas nos ofrece algo nuevo. Es cambiante, es dinámico. ¿Cómo nosotros como diseñadores podemos empezar a acercarnos a estas soluciones que le permite a un cliente o a un espacio generar una dinámica que atrae tantísimo a sus posibles usuarios, posibles clientes? ¿Cómo nosotros desde el diseño podemos ayudar a un espacio o propiciar que un espacio tenga esta cualidad de cambio, de dinamismo, de que siempre esté en constante relectura? Espacios que son más de juego, pero tangibles también. Eso también es muy importante. No pensar que todo tiene que ser proyecciones e irreales, sino que la experiencia física del cuerpo, el tocar algo, el subir, que el cuerpo se mueva, es muy esencial, es muy necesario. A como tienen, ¿verdad?, espacios que son, a ver, como esta idea de un planetario, por ejemplo, en donde uno de verdad llega y tiene este viaje astronómico que de verdad lo transporta a escalas y lugares y materiales que uno nunca, pues uno no concibe, o sea, uno puede llegar y leer y entender y decir, pues sí, claro, este planeta está hecho de gases, pero ¿qué significa sensorialmente? ¿Qué significa visualmente? Y entonces estas instalaciones que ellos hacen permiten explorar todos estos conceptos muy, muy interesantes. Yo trabajaba en una oficina, una oficina de diseño en Noruega y me daba mucha gracia porque habían hecho una instalación, habíamos hecho una instalación sobre la aurora boreal, en Noruega uno puede ver la aurora boreal, pero muy, muy al norte, entonces la gente se decepciona mucho, yo estaba incluida en esas decepcionadas, de estar ahí y no poder ver la aurora boreal. Yo la vi cuando viajé al norte, pero yo vivía muy al sur y trabajando con esta empresa, fue una experiencia muy divertida el generar este espacio en el que uno está simulando la aurora boreal porque eventualmente la gente, es una experiencia que las personas la quieren tener lo más cercana posible, ¿verdad? Pues lo más cercano es uno irse al norte y pasar tres días en la madrugada esperando a ver si las puede ver, eso es lo más bonito, cuando uno las ve la satisfacción es muchísimo más grande, sin embargo, el diseño empieza a, ok, vamos a intentar no recrear, no sustituir, sino simple y sencillamente presentar un escenario nuevo en el que cosas nuevas puedan pasar. Y solamente quiero como dejar esta idea, como qué cosas nuevas podemos diseñar cuando pensamos en nuevos materiales, cuando nos alejamos un poco de una lectura tan establecida y empezamos a imaginarnos nuevos espacios, nuevos materiales. Gracias. 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 Gracias.